Hola amigos, quien les habla es Andrea. Vamos a iniciar un nuevo stream aquí en Minecraft Star Wars y con esto liberamos una nueva mariposa al ciberespacio, así que que la fuerza esté contigo. Vamos a continuar una partida que venimos haciendo. Tenemos algunas cosas hechas en este mundo, más o menos hacemos lo mismo que tratamos de hacer siempre, recolectar primero recursos y ver dónde vivir, allá está Arturitu. Y tenemos que continuar haciendo una granja. Por acá yo estaba intentando, obviamente vamos a cambiar algunas cosas. No vamos a respetar del todo cómo es esto de Star Wars, digamos. Pero bueno, como les mostraba, estoy vestida como la armera, pero no necesariamente tengo todas las armaduras. Entonces, tengo... Debería probarme esto. Estuvimos haciendo un montón de cosas. Estas son las huellas que deja la nube esta. La máquina esa. Estos dan leche. Estos son importantes tenerlos. Los plantes. Están muy bien hechos. Toda la textura está muy bien hecha. Lo de los dos soles también. Esto hay que darse cuenta. Creo que dormimos en el medio de los dos soles. Cuando bajan es la noche. Justo en el medio me parece. Pero bueno, hay que prestar atención. Pero está muy bonito realmente para... Tiene un montón de escenarios. Se puede viajar a todas partes. Así que es súper recomendado este... Este DLC de Minecraft está muy, muy bueno. A mí me costó mucho. Puedo contarles como dato curioso que me costó mucho comprarlo. Porque traté de hacerlo desde la tienda de PlayStation. Y nunca me lo habilitaba. Tuve que cancelar la compra algunas veces. Eso fue como un poco frustrante. Porque desde la tienda de PlayStation no me lo habilitaba. No sé qué problema había. Marcaba como que todo estaba bien. Pero siempre me ofrecía comprarlo. Y nunca funcionaba como si lo hubiera comprado. Sí, obviamente me descontaron el dinero. Pero no. Y luego, bueno, todo bien. Igual yo me comuniqué todo. Y me devolvieron la plata. O sea, ese no es el tema. Pero es como si hubiera habido alguna especie de bug o algo con respecto a lo de la tienda. Y no te lo daba. Para poder tenerlo sí o sí. Tuve que comprarlo desde la tienda directa de Minecraft. Dentro, obviamente. Desde la Play. Desde la Play. Pero entrar a la tienda de Minecraft y comprarlo con token. Si les pasa lo mismo. Esa sería la solución. La solución definitiva para poder tenerlo. Esos robots de allá. Como para que vean un poco la noche. Esos robots de allá en realidad son los Enderman. Hay que tener cuidado de no mirarlos a la cara porque son tímidos. Están muy bien. Vamos a mirar uno. Ah, se fue. Decía, son tímidos. Uh, se lastimó. Se lastimó mi casa. Se cayó en mi casa y se lastimó. No, no fue allá. No le puse ningún cartel que había un hueco ahí. Bueno. Por eso es mi amigo. Cuando vuelva le voy a tener que dar unas galletas o algo. Igual nunca se las come, pero... Hay que atender bien a los amigos. Ya está. Se volvió a ir. Es tímido, como le digo. No quiere salir en el video. No quiere salir. Ok. Mejor como. A ver. Ah, tenía leche por acá. Bueno. Por acá estoy tratando de hacer... Eh, bueno. Justo ahí crecieron un par de árboles. Estoy tratando de hacer un oasis. Un pequeño oasis para poder sembrar por acá. Y para tener algún árbol. Pero acá en este costadito nomás. Es como... Como... La otra opción era por allá arriba, pero me arruinaba el paisaje de desierto. Dije, no, por allá arriba no. Como está la casa ahí metida y se crece algo despacito ahí, entonces en esta parte de acá, pensé que estaría bueno poner el oasis acá porque es como un reparo natural. Y si en algún lado se juntaría algo de agua, digamos, y alguna lluvia o de alguna humedad de madrugada y esas cosas, podría ser acá. No sé. Como que cae el deshielo de entre las montañas, estas montañas, colinas, lo que sea, cae agüita de hielo. No es hielo, pero cae el agüita de la madrugada. Pero sí, bueno, en el desierto podría ser que de noche hace mucho frío porque de día hace mucho calor, de noche hace frío y se hace como una escarchita o algo de eso y se derrite después y viene para acá. Caería por acá y acá haría el oasis. Se junta un poco más de humedad en este huequito, digamos, y al reparo de las montañas. Y acá se podría hacer, si el viento trajo alguna semilla o nosotros plantamos algo y ya está. Lo que sí tengo que traer más tierra porque me quedé corta con la tierra. El otro recurso que noté que es difícil encontrar acá es el agua, pero hay formas. Ahí ya yo estuve en las jugadas mostrando más o menos cuáles eran las formas. O lo traes de otro lado, porque no es como que hay ríos o cosas así, no encontrás nada de eso. Pero bueno. Nada, se puede encontrar y ahí está en algunos, como los calderos. Y en la misma casa hay también uno ahí en el taller. Hay un poco de agua también en el taller. Entonces, estuvimos haciendo eso en las jugadas anteriores que van a ir saliendo después en YouTube. Pero que también las pueden ver en la biblioteca del canal. Hay mucho trabajo hecho. Tendríamos que ir a buscar más tierra para continuar esto. Pero bueno, tengo ahí estos dos árboles. Y lo bueno, lo importante acá también, si querés tener árboles, porque acá no hay en realidad, es romper las hojitas así, el follaje y tratar que te den más retoños. Igual, si no, te vas a otro lado y buscas los árboles, pero es como más difícil traerte la madera de otro lado cuando podrías tener uno o dos árboles creciéndote acá. Después, otra cosa que había hecho en un momento era cortar el árbol de arriba, pero me parece que no volvió a crecer. No estoy muy segura. En mi caso no volvió a crecer un árbol que había hecho así, así que bueno, no lo voy a hacer en esta jugada. Pero bueno, vamos a ver. Y por ahora estaba... Ah, y otro detalle también, si le hacen alguna remodelación a la nave Han Solo, el arco milenario es que cuando viajan, en realidad cuenta como si fuera otra nave. Así que la remodelación no se va a ver reflejada en cada planeta al que viajen o cada base a la que viajen. Solo va a estar en el lugar donde hicieron la remodelación. Así que no se gasten en hacerla en todas partes. O si quieren que se vea así, háganla en todas partes. Si no, háganla en el lugar que sea más necesario. Yo le hice una puerta, por ejemplo, para que en el lugar más peligroso no se meta gente. No se metan zombies, monstruos, drones, clones. Después otra cosa es reconocer cuáles son, porque como decía, lo primero que hacemos es tratar de reconocer los recursos. Y esto vale como... Acá las ratas del desierto valen como gallinas. Como gallinas. Como conejos. Son un poco difíciles de cazar. Valen como conejos, así que bueno, esto nos da comida. No, no las vamos a matar ahora, pero nos da conejos. Igual tenemos un montón de comida. Y otra cosa que está bueno hacer acá es cocinar directamente en las hogueras. Aunque hay varias hogueras. Ah, yo puse una acá. No, no puse acá. Hay varias hogueras y allá atrás los moradores del desierto tienen su propia hoguera. Podemos ir a cocinar ahí también. Aunque hay que tener cuidado de no quemarse. Eso sí. Pero bueno, nada. Bien, buscar más tierra. Ese sería el objetivo. Después tener... Estos son huevos. Estos extraños objetos peludos. Son huevos. Y extrañamente los huevos dan droides. No puedo explicar eso. No puedo explicar cómo un droide sale de un huevo, pero... Aquí ocurre eso. Puff. No salió nada. Pero bueno, ya lo van a ver. Son unas naranjitas. Los parecidos a Arturito, pero que no son Arturito. Esos de allá no, eh. Ahora vamos a ir a buscar más tierra. Estos también están buenos, huelan. Vamos a dar un paseo. Ay. Soy un desastre con esto, a ver. No, acabo de... No, acabo de... Estos... Estos valen por cerdos. Estos dragoncitos de acá, lo que sea, valen por cerdos. Estos no sé, no, no sé. Ah, tengo que conseguir... Lo que me está costando mucho conseguir son los huesos. No he visto ni un hueso. Ni un hueso. O tres flechas, todo, pero... Huesos no. Nada, voy a seguir con mi... No sé si se escucha bien, eh. Cualquier cosa me avisan. Y bueno. Si no me escuchan, obviamente no me van a avisar. Esto es Clipper. Ay, rayos. Qué sastre que hizo. No lo cambié. Debería haberlo cambiado para que no explotara así. Oh, no. Rompí todo. No me gusta que me rompan todo, por eso. Tío. Tío. Qué lío. Arreglar todo. Ah, esto se habrá salido... Oh, no, esto es de acá. Rompí la nave, rompí todo. No sé. Bueno, lo voy a dejar así. Tendría que cambiarlo para que no me destruya todo cada vez que viene un Creeper, pero bueno. Estos robots son re malos. Y ya es de noche encima. A ver. Sí, ya es de noche. Ah, sí, ya me preguntaba si se escuchaba bien. Gracias, gracias. Este... De todas maneras, si no se escuchaba, nadie me iba a poder contestar si se escuchaba bien, porque no iban a escuchar. Es obvio. Necesito huesos. Necesito huesos. Necesito huesos. Necesito huesos. Necesito huesos. Carne podrida nomás tengo. Nada de huesos. No sé si cambiar en este momento. Esa configuración. Para que los Creeper no me destruyan todo, pero bueno, qué sé yo. Ten en duda de cambiarlo ahora o cambiarlo después. Ahora me tiro para ir allá y... Y no tengo puestos los acelitros y solamente muero. Igual ir allá es peligroso. No, no me las puse. Lo que estoy diciendo. Me las puse en la mano. Está. Listo. Ah... Bueno, voy, voy, voy. Que la fuerza esté conmigo y no me caiga. Lo peor es que siempre terminas estrellado en un árbol. Ahora van a ver, no hay for... Bueno, yo. Yo no encontré la forma de no darme contra un árbol. ¿Qué vine a buscar? Ah, sí, más tierra. Oh, oh, oh. Ah, guau, guau. Listo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Qué es eso? No lo había visto antes. ¿Qué es esto? Hola Ay, qué lindo, qué eres Espera, a ver si tienes Algo que quieras comer A ver, carne podrida, comerás carne podrida Qué eres, un bambi, qué eres Una oveja, algo de eso Sonó a oveja Hola, hola a los que se van sumando En el chat Sí, acá No, no sé, esto me parece que es una oveja Están aprovechando de mí Porque estaba mirando el cervatillo El cervatillo extraterrestre Este lugar es re peligroso En realidad, está lleno de De drones Y es una calavera No, pero no se mueve O sea, hace Este, es un cervatillo Algo